Si hay, senador, por favor. No lo teníamos inscrito, pero por favor, senador. Viene en pro. Gracias, presidente. Con su venia. Compañeros senadores, compañeras senadoras, han sido días aciagos para nuestro país por un tema de altísima relevancia que debatiremos en el Senado, no sé si con la prisa que se debatió en la Cámara de Diputados, pero lo debatiremos, y yo espero que la mesura, la tranquilidad, el bien de este país y de sus niños nos pongamos por delante, me refiero a la discusión sobre las leyes secundarias de la reforma que se hizo al artículo tercero constitucional. ¿Por qué saco a colación esto? Mi compañero Sué Robledo está planteando que nuestro país suscriba un acuerdo sobre nutrición y si revisamos cuáles son los aspectos que más influyen en la deserción escolar y en el bajo aprovechamiento de los infantes en este país vamos a encontrar que uno de estos aspectos es la desnutrición por la que atraviesan un porcentaje altísimo de los estudiantes de educación básica y que hace que México ocupe los últimos lugares en materia de aprendizaje y ocupe uno de los primeros lugares en deserción escolar. Por eso, cuando se discutía el tema de la reforma educativa nosotros decíamos estamos preocupados por ver cómo sancionamos a los compañeros maestros estamos preocupados por tener maestros de calidad desde la visión de algunos pero no estamos preocupados por los temas torales que realmente pudieran impulsar una verdadera calidad educativa y sin duda uno de estos, reitero, es el sistema de la nutrición los que somos maestros sabemos lo que representa ver a un niño que se queda dormido en su butaca porque las energías que debieran de proporcionarle los alimentos jamás llegaron los que somos maestros y hemos visto con enorme preocupación a los niños que se desmayan producto de la desnutrición por supuesto que elevaremos hoy y siempre nuestra voz para que un tema tan importante como la nutrición de nuestros infantes sea considerado como elemento central para elevar la calidad de la educación en México abatir el rezago educativo abatir la deserción escolar y elevar el nivel de aprendizaje de nuestros niños nos da envidia ahora que tuvimos la oportunidad de visitar países como Brasil todos los senadores que fuimos de todos los partidos políticos con asombro escuchábamos que de los 46 millones de infantes que tiene Brasil en su educación básica absolutamente a todos se les otorga dos alimentos por día pues como no van a elevar su calidad educativa en Brasil si no pusieron por delante la sanción a los maestros pusieron por delante lo fundamental y que es lo fundamental pues que los niños estén bien alimentados un dicho popular dice que las letras no entran cuando se tiene hambre y eso es real compañeros y eso es una realidad contundente los que estuvimos en el parlatino sobre todo en el tema de agricultura aquí hay varios compañeros que estuvieron con su servidor escuchamos con asombro como República Dominicana a partir de un debate de su congreso determinó otorgarle la segunda dotación de alimento a sus infantes de educación básica países como El Salvador debatieron en ese tiempo que el 100% de sus niños debían de tener ingreso a la leche para que pudieran fortalecer su cerebro y pudieran fortalecer sus huesos esos son los debates que tiene que dar el congreso mexicano para que realmente elaboremos realmente elevemos la calidad de la educación y alejemos para siempre de nuestro sistema educativo fantasmas como los que acabo de mencionar de la deserción escolar da vergüenza que seamos de los países que más altos índices de deserción escolar tengamos y da vergüenza también que seamos de los países con más bajos niveles de aprendizaje en el sistema de educación básica por todas estas razones yo los invito los conmino a que votemos el punto de acuerdo que está impulsando el compañero senador Zoé Robledo del estado de Chiapas y decirles por último que el estado de Chiapas igual que Oaxaca igual que Guerrero igual que Michoacán son de los estados en donde los niños padecen los más altos índices de desnutrición por su atención muchísimo